Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Estoy muy arrepentido, valió mi mala suerte de haberte yo conocido. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Y nuevamente, Alex Velasco, oye de Heiner García, los cantaritos en encanto, con sentimiento y cariño. Ahora es tremendo. Hasta cuando a vida mía, tengo que estar padeciendo, por culpa de tu cariño, ahora ya estoy sufriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!